3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 4, 1 5, 1 7, 1 7, 1 8, 1 8, 1 8, 1 8, 1 5, 1 8, 1 8 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 Vamos a ir vestiendo, vamos a ir vestiendo 3, 2, 1 Hey, 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 hey F.C.N. No quedas conmigo, manito, porque esa nota no te conviene Estos raperos no pueden fluir como lo hace este negue Porque para fluir así necesitan miles y minas de N De batalla, claro que es la más aburrida Porque ni hace tiempo me dedico a la música Me salí de la movida Pero eso no impide que yo haga freestyle, que me metan en corridas Y están bien fluyendo, yo puedo acabar con tu vida Hey, yo le meto mejor, no lo digo, yo lo digo Black Panther como Panda Si te apreso la cara, te juro que parece una cachaca Me llaman de vlog porque me cojo con el Black Mamba Hey, puro freestyle, manito Cada vez que yo chapo el micro, te juro que es un delito Estos raperos son malos, por eso te juro lo capacito Te escribo una rima, se encuentra bendito, me llama San Martinsito Hey, 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 esta es la manera de fluir Pero si tú me ganas esta noche, yo me alegro por ti Porque están ganando el norte, están ganando mis hermanos Eso es lo que yo quiero, que ganen mis hermanos Solo tengo y los americanos Y me presentaré el norte de tus pueblos latinoamericanos 4 por 4 segundos, 5 salidas El que termine empieza, sale sincapaz con live Responde FCN Una batalla en el norte hermanos Queremos el acuerdo de toda la gente del PDR hermanos Activando los manos por todas las energías Calcausa Nadie un cuantos resultados Y al ganar yo, ganar son 10 años, se está ganando del norte Hay que ir, hay que ir Hay que ir Hay que ir 3, 2, 1 Yo lo mato en esta nota Vengo con Mercolamanguito, esto es una narcotrota Matando a estos idiotas Gana el norte, pero su rújula está rota Si, si, si Porque gana el norte y esto se aplica Porque un grupo de refugio te necesita No importa si ganas el F o el Kika Porque no ganamos nosotros sino la Kika Gana toda la batería Todo lo que hemos salido en estos días En minutazos Hoy es noche de whisky y ya no de reventazo Pato, pantalito pimpano Haceme la mano pa' muchas ganas Porque hoy día sobra la marihuana Y como gano yo, tomamos 1 de las 6 de la mañana Tomamos hasta las 6 de la mañana Tomamos siempre con la pana Y tomamos todos en el círculo Y si llega el pincho, así llegue la cana Así llegue la cana Igual rapeando, esto no me quita ganas Aquí rapeando con pana Pero cuidado, que Pietro está de campana Lo hago sin micro en el señuelo Lo hago sin micro en el señuelo Yo tengo más potencia Porque me llaman la voz del pueblo La voz del pueblo, y esto es el sello Por eso que le gano y muevo en el cuello Y sin micro igual los atropello Como que sin micro así yo carreo en ello Yo también carreo, esa es mi esencia Pero yo tengo un parlante interno Esto se llama la voz de la experiencia Tengo la voz de tu conciencia Porque perdiste esa competencia Ya gané el improvisado Hay un metal oxidado Y uno pulido, hermano Conciencia, tiempo Que viva el freestyle ¡Aplausos! ¡Fristy! ¡Fristy! Como diré, vinete a Scooby Que joven a la cabana de la vieja ¡Dile! Todo lindo, todo hermoso Pero... ¡Jurado! ¡Jurado! ¡Adiós! ¡Pasa uno! A la semifinal ¡Quiero que me vayas a contar, Fes! ¡Quiero que me vayas a contar! ¡Todo, todo, todo! ¡A la cuenta de cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Eso es que! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!